Ah, Big Boss. No, 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 no. Chula, papu, yeah. Dani, tú, yeah. Tonya Verita. Saben la noche fue un concierto. Todo lindo me dirigió a mi casa. En la sala ropa interior, en blue media gustador. Y lo resto de una cena romántica. Y dije así, la sorprendí. Se hizo la pilla y en el aire la partí. Al cuanto llegué y cuando abrí. Te juro que yo me enfermé con lo que vi. Pero qué rico, qué más historia. Ahora resulta que mi novia tiene novia. Yo me maté con Mari, me maté con Victoria. Es que por su gusto muere la muerte, le sabe a Gloria. Pero qué rico, qué clase historia. A ver, resulta que mi novia tiene novia. Yo me maté con Mari, yo me maté con Victoria. Es que por su gusto muere la muerte, le sabe a Gloria. Mi novia tiene novia. Mi novia tiene novia. Que clase party tiene asistoria. Mi novia tiene novia. Que clase party tiene asistoria. Tremenda locura, mi neta, ahora me entero que tú te comes automita Que cuando yo cojo la pista, ustedes se encierran y esa es su cosita Penchito con penchito, cosita con cosita A mí en solas, solas, solitas y alguna vez que si no me invitan Pero el sol se acabó, el party se te calentó Ustedes no se van a comer sola, esta noche me la tiro a las dos Pero de rico, que gran historia Ahora resulta que mi novia tiene novia Yo me maté con Mari, me maté con Victoria Es que por su gusto muere, la muerte le sabe a Gloria Mi novia tiene novia Mi novia tiene novia Qué clase, Mari, qué clase, historia Mi novia tiene novia Qué clase, Mari, qué clase, historia Y así, la sorprendí Se hizo en la fría y en el aire la partí Al cuarto llegué Y cuando abrí Te juro que yo me enfermé con lo que vi Oye, mira Que no somos dos, somos tres La vuelta queda a la oiga Que no me sale unos huevos fritos A lo que me gusta es la tortilla Y pa 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 que respete Y pa 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 que respete Que tu pistola es de plástico Y hago un 147 Pero te riego Que casi historia Ahora resulta que mi novia tiene novia No me maté con Mari Me maté con Victoria Tengo que un brazo Como eres la muerte de esa novia Mi novia tiene novia Mi novia tiene novia Mi novia tiene novia Qué clase, Mari, qué clase, historia Mi novia tiene novia Qué clase, Mari Qué clase, Mari Qué clase, historia RP, M, MC, Bami Que no borra Y que lo patima con Julapé El pandolero Michael O.B. El chulo pa' El pane AK-47 records Adolescencia Mi novia tiene novia Felicidades a darle tu vida Que lo pase con sana alegría Muchos años de pase a comida Felicidades a Berena ¡Fu�ren! ¡Fu�ren! ¡Fu�ren!